Viajes interestelares. ¿Qué son? ¿Son posibles? Esto es que está muy mal, ¿no? Viajes como, por ejemplo, Star Wars, que pilla una nave y se van a otro país, a otro planeta. Hola chicos, bienvenidos a nuestro primer vídeo que estamos haciendo en el canal de YouTube. Nuestra intención en el primer vídeo y en el canal de YouTube es divulgar un poco la información que tenemos y hacer un poco interesante la ciencia accesible a todo el mundo. Entonces, como primer vídeo, mi hermano pequeño me sugerió el otro día un tema que nos parece además súper interesante y que todos conocéis, que lo hemos visto en películas como Star Wars y tal. Me preguntó otro día si era realmente posible viajar a otros planetas. ¿Es realmente posible hacer algo así? ¿Es algo factible? ¿Podemos hacerlo en un futuro? ¿O es imposible? ¡Es imposible! Vamos a entrar en detalle ahora con Simon Wiedemann, un físico teórico muy bueno. Simon, sal aquí, se le trae la cama a tu cara, sal aquí, la cama a tu cara. ¡Es un momento! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Simon, sí! Bueno, entonces vamos a hablar con Simon y vamos a debatir algunos de los problemas más importantes por los cuales no se puede hoy en día hacer viajes interestelares o intergalácticos. Una pregunta muy simple. ¿Qué es un viaje intergaláctico y un viaje interestelar? ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Un viaje interestelar supondría un viaje de un sistema solar a otro porque es de una estrella a otra. Pero nosotros no estamos en una estrella, o sea, ¿qué? ¿Cómo? Sí, sí que estamos dando vueltas a una estrella, que es el Sol. O sea, de una ampola de gas, de fuego. Eso es una estrella. Luego está el viaje intergaláctico, que es de un viaje de una galaxia a otra. Y una galaxia simplemente es un montón de estrellas juntas que siguen una órbita. Y ahora, la gran pregunta. ¿Los viajes intergalácticos que estamos acostumbrados a ver, como los de las películas de ciencia ficción, por ejemplo, hacer viajes de ida y vuelta a galaxias en pocas horas, o comunicarnos con vida extraterrestre que vive en otros planetas muy lejanos, ¿es teóricamente posible? Eso me temo que con los conocimientos científicos que tenemos hoy en día no es posible. Hay un problema, que nada puede ir a la velocidad de la luz. Hay una velocidad límite en el universo, y que es la velocidad de la luz. No hay nada que pueda ir más rápido que la velocidad de la luz, y no hay nada que pueda llegar a esa velocidad. Aparte de la luz, aparte de la luz. Es que es muy raro, porque tú con tu moto, es que le pones a esa moto el más grande que te puedas imaginar. No vas a llegar a la velocidad de la luz, no puedes, es imposible. ¿Y a qué velocidad va la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Que un viaje interestelar es muy grande. Son distancias muy, muy grandes de las que estamos hablando. Ese es el gran problema. Digamos que queremos hacer un viaje interestelar al planeta más cercano que es habitable. Donde posiblemente, si vamos, podríamos plantar, vivir, hay agua. Pues estaría a unos 12 años luz. ¿Qué? Que era súper mal esa. ¿De qué? ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. Un año luz es una distancia, es una medida de distancia. Es lo que la luz recorrería durante un año entero. Serían 9,5 billones de kilómetros más o menos. Es tanta distancia, yo no me puedo imaginar eso. Y para poneros un ejemplo, sería... ¿Cuál es el ejemplo, tío? Imaginaros que encendéis una ninterna apuntando hacia el espacio. ¿Cuál es la distancia que creéis que recorrerá la luz en un segundo? Os voy a dar una pista. Equivale al diámetro de unas cuantas tierras. ¿Qué pensáis? ¿Uno, dos, tres? 23 tierras y media es lo que recorre la luz en un segundo. Increíble, ¿verdad? Pues ahora dejemos pasar los segundos. En 4 segundos, la luz ya habría recorrido un poco más de un millón de kilómetros. Pues en unas 4 horas, la luz llegaría al borde de nuestro sistema solar, que son 4.500 millones de kilómetros, que equivale a 353.162 tierras. Y si esperamos un año, la luz ha recorrido 9,5 billones de kilómetros. Esta distancia es lo que llamamos un año luz. Y ahora, para que os hagáis una idea de las inmensas dimensiones del universo, si no os la habéis hecho ya, la estrella más cercana a nosotros está a 4,4 años luz. Y ese es el gran problema de los viajes interestelares. Las distancias son devastadoras. Fijaros, un viaje de ida y vuelta a la estrella más cercana tardaría unos 9 años, suponiendo que fuéramos a la velocidad de la luz. Cosa que no es posible. Y para colmo, ese no es el único problema que conlleva realizar un viaje interestelar. Por ejemplo, en el espacio se reciben grandes cantidades de radiación que perjudican gravemente la salud, especialmente moviéndose a grandes velocidades. Y también, cuidado con los meteoritos. Ahora que sabemos realmente lo que recorre la luz en un año, la distancia que recurre la luz en un año, yo te hago una pregunta. ¿Cómo es posible, porque tú has dicho que es posible, que un humano en su periodo de vida, en su tiempo de vida, consiga hacer una distancia tan grande? Digamos que seamos capaces de construir una nave que es capaz de llegar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, ahí pasa algo muy interesante. A velocidades tan altas, entran en el juego los efectos de la teoría de relatividad. O sea, se hacen notables. Para los que están en la nave, como van a tan alta velocidad, el tiempo se les ralentiza. Eso significa que tú vas a envejecer más lento que los de la Tierra. Eso significa que cuando aquí pasen X generaciones, tú vas a llegar al planeta siendo joven aún. Vamos a mantener ese tema en mente y vamos a tratarlo en el próximo vídeo. Vamos a explicarlo bien, tranquilamente, porque es un tema complejo, difícil de entender, pero más real que la vida misma. Vale, chicos, entonces, resumen de lo que hemos estado viendo hoy. Hemos estado hablando de las diferencias entre un viaje interestelar y un viaje intergaláctico. Interestelar es de una estrella a otra o desde un sistema solar a otro sistema solar. Intergaláctico es de una galaxia a otra galaxia. ¿Vale? O sea, realmente distancias mucho más grandes. Hemos estado también hablando de la posibilidad de hacer estos viajes. Hemos visto que para el ser humano es muy complicado viajar a velocidades tan rápidas que nos permitan alcanzar una estrella o otro planeta en nuestro tiempo de vida. Me hubiera encantado poder hacer viajes como en Star Wars, pero no se puede. Y bueno, espero que nos digáis qué os ha parecido el vídeo. Poneros un comentario, suscribiros. Vamos a estar subiendo más vídeos y si tenéis preguntas o dudáis de ciertas cosas científicas y os gustaría que las expliquemos, ponedlo en los comentarios y nos aseguraremos de responder vuestras preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.